Les damos la bienvenida a este video perteneciendo a un ciclo de grabaciones en donde nos acercaremos a algunos temas correspondientes a la cursada de anatomía. Este corresponde al segundo trabajo práctico, columna vertebral, región cervical posterior y dorso del tronco. El tema a tratar hoy será articulaciones intervertebrales. Juntos razonaremos de qué manera articulan las vértebras entre sí y las distintas características que posee cada articulación. Antes de comenzar, es importante aclarar que en este video vamos a analizar las articulaciones que consideramos que pueden presentar mayor dificultad a la hora de ser estudiadas. Sin embargo, deben estudiarse todas las articulaciones mencionadas en el programa de la materia. Comencemos. Primero debemos recordar cuáles son las partes constituyentes de una vértebra tipo. Cada vértebra posee un cuerpo vertebral ubicado hacia anterior, un arco vertebral ubicado hacia posterior y un foramen vertebral ubicado entre ambas partes. El cuerpo vertebral ocupa la parte anterior de la vértebra y presenta dos caras planas y horizontales, las caras intervertebrales. El arco vertebral se une por sus extremos anteriores a los límites posterolaterales del cuerpo. Este está compuesto por los pedículos en los extremos anteriores y las láminas en los extremos posteriores. Entre los pedículos y las láminas encontraremos las apófisis articulares, dos de cada lado. Cada una posee una carilla articular superior y otra inferior, teniendo así cada vértebra cuatro en total. Unidas hacia los lados de las apófisis articulares, encontraremos a las apófisis transversas, que como su nombre lo indica, poseen una dirección transversa hacia los lados. Finalmente, de ubicación media y posterior, podemos observar la apófisis espinosa. Su base se une con el arco vertebral y posee una dirección hacia posterior. Lo que ahora debemos preguntarnos es, ¿cómo articula cada parte mencionada de las vértebras? Comenzaremos por el cuerpo. Este posee dos caras intervertebrales, como ya mencionamos, una superior y otra inferior, que articularán con la vértebra suprayacente y subyacente respectivamente. Pero, ¿qué tipo de articulación es esta? Se trata de una sinartrosis cartilaginosa de tipo sínfisis. Sus medios de unión son los discos intervertebrales y ligamentos periféricos. A continuación, describiremos los discos intervertebrales. Estos están compuestos por una porción periférica, el anillo fibroso, y otra central, el núcleo pulposo. En los movimientos de la columna, el núcleo pulposo tiene la función de deformarse y desplazarse y, de esta manera, amortiguar la presión recibida por los movimientos y el peso. Estos cambios están limitados por el anillo fibroso. ¿Qué ligamentos periféricos poseen los cuerpos vertebrales? Son dos, el ligamento longitudinal anterior y el ligamento longitudinal posterior. Como su nombre lo indica, el ligamento longitudinal anterior se encuentra adherido a la parte anterior y media de los cuerpos vertebrales y a la cara anterior de los discos intervertebrales. Se extiende desde el occipital hasta la cara anterior de la segunda vértebra sacra. En cambio, el ligamento longitudinal posterior se dispone verticalmente, uniéndose a los bordes posteriores de los discos intervertebrales y a la cara posterior de los cuerpos vertebrales. Cubre la pared anterior del conducto vertebral. Este se extiende desde el occipital hasta la primera vértebra coxigia. Por otro lado, las apófisis articulares constituyen lo que llamamos articulación siapofisaria. Es una articulación de tipo sinovial cuyo género varía según la región. En la región cervical son planas. Las vértebras cervicales superiores poseen su carilla articular inferior orientada hacia inferior y anterior, mientras que la superior está en sentido inverso. En la región torácica son de género plana también. En las vértebras torácicas, las carillas inferiores están dispuestas hacia anterior y medial, mientras que la superior está en sentido inverso. Por último, en la región lusmar son de género trocoide. Las superficies articulares de las carillas son segmentos cilíndricos. La carilla inferior de la vértebra superior es convexa. Y la carilla superior de la vértebra inferior es cóncava y se corresponden. Las siguientes articulaciones que se describirán ahora se clasificarán como sinartrosis. Y dentro de esta clasificación son articulaciones fibrosas de tipo sindesmosis, dado que están unidas por ligamentos. Esto sucede en el caso de las láminas vertebrales, que se encuentran unidas entre sí por medio de los ligamentos amarillos. Estos ligamentos, uno a cada lado, se insertan en la parte inferior de la lámina suprayacente y se dirigen hacia el borde superior de la vértebra subyacente. Las apófisis espinosas están unidas entre sí por dos ligamentos. Los ligamentos interespinosos, que se insertan en el borde inferior de la apófisis espinosa superior y en el borde superior de la apófisis espinosa inferior. Hacia anterior se relacionan con los ligamentos amarillos antes mencionados. Y el ligamento supraespinoso, que une los vértices de las apófisis espinosas y se relaciona hacia anterior con los ligamentos interespinosos. Las apófisis transversas se unen entre sí por medio de los ligamentos intertrasversos, insertándose en el borde inferior y superior de éstas. En resumen, al hablar de las articulaciones intervertebrales, debemos recordar cuáles son las partes constituyentes de las vértebras y en cada caso preguntarnos, ¿qué tipo de articulaciones? ¿Cuáles son sus superficies articulares? ¿Y sus medios de unión? Esperamos que a pesar de que no sean las condiciones ideales, haber sido claros con los contenidos y ayudarnos a la comprensión del tema. Recuerden que pueden consultar a sus ayudantes cualquier duda que tengan y no se olviden de chequear nuestras redes sociales para más información. Muchas gracias.